Bueno, bienvenidos. El nombre de esta mesa es El Goce, El Goce es Queer. Vamos a hacer así, los voy a presentar primero a los expositores y después voy a hacer un recorte del trabajo de cada uno, algunas preguntas y dejar tiempo para la conversación. Voy a presentar primero a Gabriela Trivenio, que es psicoanalista, magíster en psicoanálisis por la UBA, investigadora del proyecto de investigación UBA-SIT de Clínica de la Urgencia de la Carrera de Psicología, psicóloga del programa Asistencia a Varones que Han Ejercido Violencia contra la Mujer, de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad. Patricio Álvarez Bayón, que es psicoanalista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la AMP. Dirige el Laboratorio de Género y Biopolítica del Comité de Acción de la EU y es JTP de Psicopatología de esta Facultad. Y por último tenemos a Ana Cecilia González, que es psicoanalista, miembro de la EOL y de la AMP, doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y es miembro del comité de redacción de la revista lacaniana. Bueno, damos comienzo a las exposiciones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A Inés le agradezco un montón. Ella sabe que vengo trabajando estos temas con, digamos, de hace muchos años. Y titulé en esta ocasión a mi trabajo, Elección de Goce y Construcción del Género. Actualmente hay distintas luchas por los derechos humanos en todo el mundo. Se lucha por el derecho a elegir. Elegir, por ejemplo, el sexo, elegir el género, el nombre, el migrar a otro país, el casarse con alguien del mismo sexo. Ahora se debate la elección sobre el abortar, por ejemplo. Muy particularmente, las mujeres están al frente de la lucha. Se cuestiona, por ejemplo, cuál es el objeto del feminismo. Judith Butler, por ejemplo, en el género en disputa, invita a pensar si es la mujer el sujeto propio del feminismo. Un sujeto nacido biológicamente varón afirma, aunque nací varón, me siento mujer. Esto no lo elegí. Me siento así. Y podemos formular la pregunta, ¿cómo sabe uno que es hombre o mujer? ¿Esto es algo que se puede elegir? ¿Se es hombre o mujer por la presencia de órganos en el cuerpo? ¿Por la presencia de rasgos identificatorios? ¿Por las preferencias? ¿Por las elecciones amorosas o por la orientación sexual? ¿Cómo pensar, por ejemplo, que hayan sujetos nacidos biológicamente hombres que se sienten mujeres, en algunos casos con más seguridad que las mujeres cis? Freud decía en tres ensayos sobre teoría sexual, que no hay ni pura masculinidad, ni pura feminidad. Lacan plantea que es imposible definir con certeza qué es ser mujer y qué es ser un hombre, por lo que la relación sexual no existe. No hay complementariedad entre los sexos. En cuanto a lo femenino y masculino, tanto las teorías de género y la teoría queer, y también para el psicoanálisis, no hay una esencia. No hay esencia de lo femenino ni de lo masculino, y tampoco están determinados por el cuerpo biológico. Entonces, ¿cuál es la relación de cada sujeto con el cuerpo sexuado? No se trata de una relación armoniosa definitivamente. Lo que el psicoanálisis enseña es que esta desarmonía atraviesa a todos. El travestismo, el transexualismo, la intersexualidad, son ejemplos que dan cuenta de que el cuerpo biológico con el que nacemos no viene naturalmente ni con un manual de usuario que nos explique bien cómo funciona cada órgano, ni con la garantía que nos permita devolverlo y pedir uno nuevo, cambiarlo por otro. Esto tiene que ver con el planteo de Lacan de que es a través del significante que los órganos adquieren valor, adquieren significación, y que esto es inconsciente. Esto era regulado por el padre en la época de Freud. El significante del nombre del padre regulaba el goce del cuerpo. Regulaba también las relaciones con los otros, relaciones de atracción, de deseo, la manera en la que se conformaban las familias, etc. Freud formula el edipo leyendo las coordenadas de su época. Hoy en día, el padre va en caída. El lema, el patriarcado no va más, es una forma de leer esto que anticipaba Lacan, sobre la evaporación del padre. Y esto también ocasiona cambios en cómo cada uno puede regular y significar el goce del cuerpo. Las teorías de género y la teoría queer estudian el tratamiento del género en lo social, en la cultura y en la política. El psicoanálisis tiene algo que aportar, pero en un registro distinto. Puede ubicar en cada sujeto lo más singular, esto que decía Osvaldo Delgado hace un momento, ¿no? Lo más singular, lo único, lo que se diferencia por completo del otro, porque simplemente no es comparable. Esa parte del goce, por ser singular, por ser pura diferencia, es lo que Miquel Basols ubica como el goce queer. No se puede clasificar. La pregunta que concierne al analista es, ¿de qué goza cada sujeto? Considerando que el goce tiene una cara vivificante y otra mortífera. ¿Hay elección en la manera de gozar de cada sujeto? Con Lacan podemos responder que a nivel del guío, o sea, de la voluntad, no hay elección del goce, pues no está determinado por la voluntad, ni la intención, ni de algo que se pueda tener un dominio. Freud habla de esto cuando plantea que en el sujeto hay fijaciones libidinales que lo determinan y que son inconscientes. Lacan plantea que el goce se inaugura en un sujeto en un encuentro entre el lenguaje y el cuerpo. Se trata de un acontecimiento que marca un antes y un después. Esto está en radiofonía. Donde antes estaba un organismo, deviene después un cuerpo. Este encuentro es contingente. Esto quiere decir que no está programado, ni condicionado, ni planeado. En un análisis se puede ubicar los acontecimientos que marcaron nuestra existencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que se elige y qué es lo que no se elige? En cuanto al goce, no hay elección. Lo que puede elegirse es qué se hace con eso, qué relación podemos construir con ese goce. Siguiendo a María Lembrus, cada uno debe construir su propia definición del género. Esto está en un artículo de ella que se llama Lo que el psicoanálisis sabe de las mujeres como género. Tenemos entonces los tres registros, lo simbólico y lo imaginario en el género y lo real del goce. Un sujeto va al analista porque le pasan cosas en el cuerpo que no puede explicar. Luego de un tiempo logra ubicar. Yo me vestí de mujer. Tenía 14 años. Me empecé a vestir de mujer, pero no todos los días para ir probando. Me gustó la ropa de mujer. La enunciación de su ser mujer produjo un efecto de localización de goce. Finalmente pudo encontrar una manera de nombrar lo que le pasaba en el cuerpo. A partir de lo cual comienza una transformación de su cuerpo a nivel del semblante. Se viste de mujer. En ese tiempo surgen confusiones entre si era hombre o mujer y le pide al analista que le responda porque se sentía como una mujer pero el cuerpo le decía lo contrario. El analista le invita a hablar de ese sentirse mujer en lugar de darle una respuesta. Esta es la función del analista. Alojar el malestar del sujeto para que arme sus propias soluciones sin responder a la demanda. Sin llenarla con un saber. El paciente luego de un tiempo de construcción de su ser mujer arriba a una solución. Yo sé bien lo que soy. Soy una mujer. Es sentirme cómoda con mi cuerpo. Es mirarme al espejo y quererse. Es mi meta cada día mejorarme un poco más. Ser mejor mujer. El analista ratifica su afirmación. De esta manera este sujeto no sufre más con su cuerpo. Ya no le ocurren cosas que no puede explicar y construye su propia solución, su propia manera de ser mujer, su ser de mujer. Gracias. 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 Bueno, voy a ubicar algunas cuestiones de el debate que puede establecerse Aprenderse específicamente con los movimientos de género desde el psicoanálisis, que es un poco el trabajo que hacemos en el observatorio de género, biopolítica y transexualidad. Históricamente el psicoanálisis ha apoyado y compartido su camino con el movimiento feminista y con el movimiento LGBT. El comienzo histórico es aproximadamente cercano entre la historia del psicoanálisis y la historia del feminismo. Y desde su comienzo, ya desde tres ensayos, Freud fue el primero en hacer la distinción entre el sexo anatómico y el sexo psíquico. No hablaba de género, pero hablaba de un sexo psíquico que no necesariamente condice con el sexo anatómico. Y fue un inspirador fundamental de lo que más adelante serían los estudios de género. Recién en el año 55, un endocrinólogo, John Money, plantea el término género como estereotipos de masculinidad y femineidad, como construcciones sociales, diferenciado del sexo anatómico, a partir de ubicar justamente toda una serie de estudios de casos en los cuales no había esta coincidencia desde la endocrinología y desde lo anatómico en relación al género percibido psíquicamente. Justamente desde la medicina empieza esto. Y luego Robert Stoller, que se ubica dentro del psicoanálisis, toma esta oposición entre género y sexo para estudiar toda una serie de casos de transexuales. Y Stoller pone mucho más el acento en la cuestión de lo que se ubica como la identidad de género diferente al sexo anatómico. En los años 70 el término género se extiende en los textos del feminismo y la investigación feminista recurre a esta oposición entre sexo y género como el instrumento de análisis de las relaciones entre los sexos. Entonces el término género se utiliza para darle todo su peso a la cuestión de cómo a nivel de la mujer el género femenino tiene el peso de un rol definido socialmente en el cual se pone en juego siempre esta diferencia y esta disparidad por la cual el hombre tiene un poder que la mujer no tiene. Es decir que a nivel del feminismo se toma la cuestión del género para estudiar la disparidad y la diferencia entre hombres y mujeres. Ahora bien, en los años 90 se produce un cierto viraje a partir del libro de Butler el género en disputa, cuando Butler cuestiona el punto principal en esta diferencia sexo y género, poniendo en juego la cuestión de cómo el sexo anatómico mismo ya es algo que está totalmente simbolizado desde el inicio y no se puede hablar de una especie de primariedad anatómica respecto del sexo, sino que siempre el sexo biológico y todo lo que pase a nivel del cuerpo ya es interpretado simbólicamente desde el inicio. Entonces en ese sentido el sexo queda subsumido al género. Pero además la segunda cuestión que Butler plantea es que el problema está en el análisis de la diferencia, en el análisis feminista de la diferencia, está puesto en la binariedad hombres-mujeres, en la bipartición hombres-mujeres. Y ya al producir la bipartición hombres-mujeres, ya con eso se sostiene la diferencia entre hombres y mujeres, la diferencia de poder, digamos. Pero ahí se produce un corrimiento donde, esto lo trabaja Gabriela Rodríguez en su libro La cana entre las feministas, como se produce un corrimiento de ejes en el eje que estaba puesto a nivel de la diferencia respecto del poder, la economía, etcétera, en relación a hombres-mujeres, con respecto a la bipartición de los sexos. Entonces el eje se corre de la diferencia a el género, la diferencia por el cual la lucha es en relación a las mujeres, al eje por el cual la lucha es en relación a los géneros, discutiendo la bipartición hombres-mujeres. En ese punto queda además interpelado al psicoanálisis. Justamente la mesa anterior ponía en juego la cuestión de la sexuación. Y entonces en ese punto también queda tocado, interpelado el psicoanálisis en relación al sostenimiento de esa diferencia del lado hombre y del lado mujer como una bipartición. Bueno, en esta interpelación es que trabajamos en relación al observatorio para poner en juego, para restablecer algo de ese debate que en algún punto se cortocircuitó entre el feminismo y el psicoanálisis. Para restablecerlo en el sentido de poner en juego qué tiene para decir al psicoanálisis en relación a esta cuestión del género y en relación a esta cuestión de la discusión del binario. O sea, si los psicoanalistas nos sostenemos necesariamente en un binario o no. Hombres-mujeres, sexuación, lado hombre y lado mujer, etc. Eso es como introductorio respecto de esta cuestión. En esta interpelación es interesante un texto de Marta Lamas, no es una psicoanalista, es una antropóloga mexicana, que pone en juego un tercer concepto que es interesante para situar algo de esto que ya se planteaba en la mesa anterior, que lo había ubicado Osvaldo, que es un tercer concepto que es lo que ubica como, tomando desde el lado del psicoanálisis, como el término de la diferencia sexual. Entonces propone un tercer término de análisis, sexo anatómico, género y diferencia sexual, para ubicar a nivel de la diferencia sexual, no la diferencia sexual anatómica, ni tampoco la diferencia de géneros tomados como definiciones culturales y sociales y simbólicas, sino para situar en la diferencia sexual lo que el psicoanálisis entiende como la diferencia sexual, como una diferencia que implica una elección inconsciente, que pone en juego la dimensión del inconsciente, es decir, no pone en juego solamente lo autopercibido del género en el sentido de lo consciente, sino que pone en juego al inconsciente y pone en juego las dimensiones del deseo y del goce. En ese sentido, la diferencia sexual, perdón, el deseo, el goce y también la castración, no en el sentido de la castración de la diferencia anatómica, de la diferencia del niño con la niña y toda una serie de cuestiones, sino la castración en el sentido de la división subjetiva. Entonces, en ese punto, con este tercer concepto de la diferencia sexual, Marta Lama propone introducir desde el psicoanálisis en relación al debate con el género, la cuestión de poder situar no sólo una lucha en relación a la cuestión de poner, de visibilizar el género, sino también visibilizar la singularidad. Visibilizar cómo la construcción del género o la construcción de la sexuación o la construcción de la diferencia sexual implica las elecciones inconscientes. Y a eso voy con las elecciones inconscientes, cuáles son, para situar las elecciones inconscientes. Esta es la propuesta de Marta Lamas, de situar la cuestión de la diferencia sexual. Pero yendo a qué sería el punto de la singularidad, se puede poner en juego desde el psicoanálisis tres dimensiones de la elección inconsciente del sexo o de la elección inconsciente del género, como quieran llamarlo, que son el nivel identificatorio, el nivel objetal y el nivel de la sexuación. En el nivel identificatorio, a nivel de la elección inconsciente, se ponen en juego las vicisitudes del sujeto en el pasaje por los tres tiempos del Edipo. Es decir, con qué versión identificatoria ha salido cada sujeto en relación al pasaje por el Edipo. Pasaje del cual sale con una tipificación ideal de alguna relación a dos cuestiones. A la dimensión identitaria, es decir, cómo se concibe a nivel de su identidad como heterosexual, como homosexual, como hombre, como mujer, como las posibilidades que sean. Y a nivel de aquello que elige, en el sentido de la elección heterosexual, homosexual, identitaria y electiva, ubicada en relación a esta primera dimensión, que es la dimensión de la identificación respecto de los tres tiempos del Edipo. Segundo nivel de la cuestión, está una elección que es anterior a los tiempos del Edipo, que es la elección fantasmática. Es cuál es el objeto o los objetos que se recortan como, en el sentido de lo que Freud llamaba la fijación libidinal en alguna de las etapas. Lacan no habla de las etapas libidinales, pero sí plantea que el fantasma produce un recorte de uno de los objetos en relación a los cuales, a partir de ahí, se produce el recorrido de la pulsión, electivamente en relación a ese objeto. Hasta ahí estamos en el plano de lo autoterótico, se trata de una de las pulsiones que queda recortada por el fantasma. Pero justamente el fantasma permite el pasaje al campo del otro, es el fantasma justamente el que posibilita y empuja al pasaje al campo del otro, eligiendo en el otro los rasgos que remitan a esa elección de objeto, del objeto A, del objeto fantasmático. Entonces, así como el ejemplo del brillo en la nariz freudiano, puede ubicar algo del objeto mirada en el lugar de elección, en los objetos de elección, eso pone en juego cuál es el objeto fantasmático del que se trata. Y en esa elección no hay una cuestión identitaria, no se trata de homosexual, heterosexual, transexual, se trata de lo que permite hacer un pasaje al campo del otro en el sentido del goce. Entonces, hasta ahora, en los dos datos que dijimos, el primer dato de lo identificatorio es una elección a nivel del deseo, y es una elección del deseo en relación al deseo del otro, porque el deseo del otro está en el edipo. El segundo nivel es el nivel de una elección a nivel del goce, pero del goce pulsional. El tercer nivel es el nivel de la sexuación, en el cual se trata de los lados hombre y mujer como electivos también. Bien, un hombre biológicamente puede elegir el lugar del lado mujer y viceversa, eso no da una relación a lo anatómico, pero sí hay una elección que implica quedar todo tomado en el plano del gocefálico o no todo tomado en el plano del gocefálico, que era un poco lo que había ya traído Gloria en su trabajo, había puesto en juego esta cuestión. En este nivel, en el nivel de la sexuación, se produce también una dimensión identitaria y una dimensión electiva. O sea que en el primero y en el tercero hay una dimensión identitaria y electiva, en el segundo no, solamente electiva. No hay lo identitario, eso no da cuál de los sexos es el que se elige. En los tres niveles, ah, perdón, y en este tercer nivel también se trata de una elección a nivel del goce. Así como en el segundo, el fantasmático, hay una elección de goce, en el tercero también, pero de otro goce, de los goces sexuados. Entonces tenemos el deseo, la elección a nivel del deseo en la identificación, la elección a nivel del goce pulsional en la segunda y la elección a nivel del goce sexuado en la tercera. Esos tres niveles no son unívocos. Articular los tres niveles es el resultado de toda una vida, digamos. Pero la batalla principal donde eso se produce es en el momento de la pubertad y la adolescencia. Es el punto donde se pone en juego la articulación de esas tres dimensiones de la elección. Y entonces, como vemos en esta bipartición que parecía tan simple entre sexo y género, si ponemos en juego el tercer nivel de la identidad, de la diferencia sexual, vemos que hay una dificultad tremenda en cómo se las arregla cada sujeto para articular esos tres niveles de la elección inconsciente. Del deseo, del goce pulsional y del goce sexuado. Ahí se producen toda una serie de conflictos y síntomas y batallas que justamente un analista tiene que, si es consultado, tiene que acompañar. Sin una predeterminación respecto ni de la estructura ni respecto de la patologización. Es algo que escuchamos mucho en los pasillos, que el psicoanálisis patologiza o que el psicoanálisis asigna estructuras y dice que los transexuales son psicóticos o que los travestis son no sé qué y que no sé qué es no sé qué cosa. Bueno, en ese punto no se trata de... ¿Cinco minutos me quedan? ¿O cinco minutos? ¿O que ya termina? Ah, bueno. No, que hace cinco minutos ya debería haber terminado. Bueno, si me quedan cinco minutos estamos bien. Entonces, en ese punto, estas cuestiones que se escuchan en los pasillos, o no tanto en los pasillos, pero también en los pasillos de Facebook y etcétera, en ese sentido, en relación a esta articulación entre los tres niveles de la elección inconsciente, desde el psicoanálisis tenemos claramente la postura de que la elección del género es transestructural, no hay una estructura en juego en relación a la elección inconsciente del género. Es transestructural en el sentido de que sí, por supuesto, si nos consulta un sujeto, sea del género que sea, vamos a hacer un diagnóstico, porque el diagnóstico nos va a permitir ubicar una dirección de la cura, pero ese diagnóstico no está predeterminado, en ningún caso podemos decir que tal género corresponde a tal estructura, sino que la estructura vendrá a posteriori, después podremos hacer el diagnóstico y nuestras intervenciones serán articuladas en base a cuál es el diagnóstico que suponemos. Lo mismo con respecto a la patologización, no patologizamos, diagnosticamos, lo cual es muy distinto, porque el diagnóstico permite el trabajo en relación a la dirección de la cura. No patologizamos en el sentido de que diagnosticamos en caso de que un sujeto nos consulta, en ese caso es que podemos situar un diagnóstico, pero no por eso pensamos que los géneros deben ser algo tratado universalmente por el psicoanálisis. Ya Freud decía que todos los campos de la sexualidad deben estudiarse en tres ensayos, incluso que el campo más extraño y una de las primeras perversiones humanas era el amor, porque una persona elegiría, sobreestimaría a una persona y no haría como hacen los animales, que es satisfacerse con todos los otros animalitos que pasan por ahí, digamos, porque sobreestima a uno. Bueno, en ese punto Freud plantea que todos los modos de la elección sexual deben ser estudiados. Bueno, por último, para situar un dato de esta no patologización, voy a ubicar variables de un caso. Un chico trans de 19 años que se presenta con una reasignación de género recién realizada, ha cambiado su nombre en el DNI y ha iniciado el proceso de hormonización y dice que no sabe si querrá operarse más adelante. A lo largo de las entrevistas va narrando su historia. Antes era chica y era muy ingenua, dice. Imaginaba el noviazgo, el casamiento con un hombre, tener hijos. De niña jugaba a las muñecas y era femenina, pero siempre fue muy caprichosa según los dichos de su madre. De adolescente se enamoró de un chico con quien empezó un noviazgo. Sus padres se habían separado en esa época y su padre se fue a vivir lejos, desplegando una indiferencia que hasta ahí ella no conocía. De él dice, no me miró más, y él era el que me miraba, no mi mamá que solo hace todo lo que yo quiero. En ese marco se produjo su primera relación sexual con este chico, la desilusión que sintió en este encuentro, muy insatisfactorio pero que además rompía con todas sus ilusiones sexuales y amorosas, no solo hizo que terminara la relación con este chico, sino que además la llevó a buscar durante un tiempo en varios hombres, en una práctica a veces riesgosa, una satisfacción que no lograba, junto con la idea de un amor sin límites que nunca lograba. Luego de esta búsqueda comenzó una relación con su mejor amiga. Si bien el sexo tampoco era tan satisfactorio, el encuentro amoroso, la intimidad y la confianza que tenía con ella hicieron que cambie su idea del amor con un hombre y se ubicara como lesbiana. Con ella estuvo dos años, hasta que la insatisfacción sexual se hizo fuerte y comenzó a tener sexo con otra amiga, con quien sí se sentía mejor. Su novia, que también era amiga, se enteró y lejos de enojarse, le propuso compartir a su amiga, que también le caía bastante bien a esta amiga. Iniciaron una relación bajo modo del poliamor, en las cuales son las tres novias, que hasta ahora mantiene. Aún así, al cabo de un tiempo, se le ocurrió la idea de que si fuera hombre, disfrutaría mejor el poder penetrarlas. La intervención del analista, en ese caso, es en relación a esta satisfacción que ella no logra en ningún caso. La analista le hace una pregunta, si hay como una búsqueda hasta, de alguna manera, encaprichada en encontrar esa satisfacción. Se podría decir que sos una caprichosa, le dice, tomando los dichos maternos. Esto la divide, inicia una pregunta, una búsqueda, en relación a cuál es esa satisfacción que no logra, que la lleva a poner en juego la dimensión de esa mirada perdida del padre, esa mirada que perdió inicialmente, con la separación de los padres y con la ruptura del encuentro con los hombres, que es justamente lo que se articula con la dimensión de esa insatisfacción permanente. Entonces, podemos ubicar ahí las variables de la insatisfacción, del deseo insatisfecho, del amor al padre, de una búsqueda que se pone en juego a nivel del acto, que no puede situarse en relación a la cuestión del género, pero que toca a la cuestión del género. La pregunta analítica, entonces, lleva en relación a esa búsqueda y no en relación a la orientación. La orientación, luego, la sigue por el lado trans, con toda una serie de vicisitudes en relación a eso, pero la pregunta analítica va por otro lado. Entonces, en ese punto, toma un trabajo en relación a lo trans, pero el trabajo después se desplaza al trabajo en relación al deseo insatisfecho histérico. Bueno, hasta acá. Bueno, buenas tardes. Y en primer lugar agradezco a las profesoras Inés Sotelo y Daniela Fernández por esta invitación. Es una alegría y un gusto estar aquí. Yo titulé este trabajo Lo queer no te quita lo racista. Y voy a intentar partir. No, no, no se escuchó. Más fuerte, ok. Titulé este trabajo Lo queer no te quita lo racista. Y voy a partir de un pequeño fragmento de un caso y voy a tratar de hacerlo pasar a la escena social en un ida y vuelta entre esos dos niveles, tomando apoyo en una lectura pequeña, limitada, de lo que Lacan nos propone con las fórmulas de la sexuación. Pero no para asustarse, sino es solo un sesgo. Comienzo leyendo algunas partes y en otras me detengo a explicar. La última vez que vi a X, me llamó la atención un pin que llevaba pegado en la mochila con la leyenda que dio título a este trabajo. Vino a verme por primera vez hace cuatro años, tras una larga temporada en Europa que se saldó con la consolidación de su trabajo como activista y artista trans y una grave crisis subjetiva. Sintió que estallaba en mil pedazos, no podía verse al espejo, sentía que la cara se separaba del cuerpo, resistió a duras penas el empuje al pasaje al acto suicida. Alojada en la transferencia, que ella sitúa como algo que tenga continuidad, así lo nombra, en una vida marcada por la herrancia, X pudo ir recogiendo las piezas estalladas para armar un arreglo tan singular como precario. Lo trans ingresó en su vida tras una primera crisis a los 19 años. Hacía ya unos, en este momento, unos 15 de esto. Entonces comenzó, en ese momento, comenzó a manipular su imagen. Hubo un momento de hiperfeminidad, así lo nombra, y luego otro en el que se convirtió en transgénero. Lo cual se traduce en una marcada ambigüedad, tanto en el nombre escogido como en su aspecto, pero ante todo en el uso alternado del género para hablar de sí misma, modalidad en la que lo seguí desde el primer encuentro. Es decir, yo me encontré con un sujeto la primera vez que hablaba de sí mismo, por momentos usando el femenino y por momentos el masculino como marca del lenguaje. Y ante cierta perplejidad, lo que decidí fue devolver exactamente eso. En su relato no hay certeza de haber nacido en el cuerpo equivocado. Es decir, no es uno de estos casos que quizás son un lugar común de nacir en el cuerpo equivocado, pero sí hay certeza acerca del desencuentro radical con el otro. Lo que dice es, la hija que esperaba a mis padres nunca nació y que su nombre de niña siempre le resultó ajeno. Tuvo que inventarse además un archivo de sensaciones y texturas para agarrarse mínimamente al cuerpo. Esto es lo que puede contar de su vida. La imagen trans le permite un estilo de vida, lo cual no es poco, y una inserción en el enlazo social. Sin embargo, no alcanzó para esquivar este segundo desencadenamiento que es, tras el cual lo recibo. Es que X, y aquí vamos a intentar hacer este pasaje a otra escena, a la escena social, perdón, es que X sabe mejor que nadie de la inconsistencia del otro para regular el goce del sujeto contemporáneo. De modo que si bien hace uso de esos semblantes que la época le habilita, no deja de denunciarlos como tales, en este pin que lleva, señalando el embés segregativo de una política basada en las identidades. Lo queer no te quita lo racista, me explica, porque le pregunto por el pin, obviamente, porque en los ambientes de artistas y activistas trans en los que circula, no da igual ser latinoamericana que europea, oriundo del interior del país que porteño, transgénero que transexual, lesbiana mestiza como sexual blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso le ha sucedido que le exijan definirse como chico trans, es alguien que sostiene una imagen, insisto, un nombre y toda una apuesta por la ambigüedad, y colmo del colmo, un muy célebre y muy famoso teórico queer, le pregunta en determinado momento con qué pronombre nombrarlo para escribir un trabajo, digamos, algo sobre su trabajo artístico, arrojándola a una angustia infernal. Lo que X desenmascara acerca de las identidades, de esta política de entidades LGTBIQ, y podemos seguir agregando, porque probablemente podríamos, porque no, o, en fin, la inventiva es amplia, con una ironía, por otra parte, que es dato de estructura, en este sujeto, ¿no? Me recuerdo un episodio que nos traslada de este caso, de lo que este caso enseña, a la escena social. Ahora sí. En 2010, Judith Butler rechazó un premio que le iban a conceder en el marco de la marcha del orgullo gay en Berlín, que es una de las marchas del orgullo más importantes y de las primeras, que se llama el Civil Courage Prize, y denuncia la complicidad racista y nacionalista del comité organizador. Es decir, se encuentra con que la iban a premiar por su activismo queer, pero que había ahí, sucedían otras cosas, por lo cual ella rechaza este premio, que había un efecto de segregación incluso en esas identidades alternativas y queer, y ella rechaza el premio como acto de protesta. En efecto, reducir lo queer a una política identitaria lo constriñe a generar sus propios mecanismos de segregación, que es lo que este sujeto denuncia con su PIN, ¿no? Lo queer no te quita lo racista. Y aquí es donde el psicoanálisis de la orientación lacaniana puede arrimar alguna clase de teoría que nos permita leer este tipo de fenómenos. Que tienen que ver con lo que Lacan formalizó con las fórmulas de la sexuación, que por suerte la profesora Gloria Asman y Patricia un poco anticiparon, entonces le sitúan un precedente a esto que voy a plantear, que es que esta lógica que Lacan pone del lado hombre o del lado masculino tiene una pendiente que es inexorable, que es, lo voy a decir lo más sencillo posible, que todo universal se sostiene de una excepción. Es decir, que cada vez que reivindicamos una identidad, por más queer que sea, excluimos a algunas otras. Y esto es una cuestión lógica, por eso no hay mucho, digo, es inexorable en este punto lógico. Y este deslizamiento, por otra parte, no encuentra punto de basta, porque siempre es posible extraer un rasgo sobre el cual sostener la segregación y está el mundo para que lo verifiquemos en un momento dramático, por decir lo mínimo. Del otro lado de las fórmulas, el femenino, hay la lógica del no todo, lo que Lacan llamó el no todo, del una por uno radical que rige la práctica analítica. Si volvemos ahora a X, lo que viene a ese lugar, entre otras cosas, por supuesto, yo estoy haciendo un recorte muy pequeño de un caso muy complejo, es este uso alternado de la marca de género como una invención que le sostiene, precariamente insisto, en la vida. Cuando le sugerí que responda con eso a la pregunta de este intelectual afamado queer que le dice cómo te nombro, no solo se alivió en su angustia, que ya digo, era muy importante, sino que pudo apropiarlo. Ella no tenía claro que hacía eso, no lo había subjetivado, en ese momento lo subjetiva y lo reconoce como la base del lazo transferencial, además. Un lazo transferencial que él eligió sostener en el tiempo y en el espacio de una manera muy singular, porque es alguien que va y viene entre Europa y Buenos Aires y yo entendí, leí, en fin, el rasgo que tomaba en este pedido de continuidad y accedí a sostenerme como analista, intentarlo con este sujeto, que tiene muchos recursos y al mismo tiempo es de una fragilidad muy grande. Lo queer se declina entonces, y tomamos lo que enseñé en este caso una vez más, de otro modo, como un goce singularísimo, inefable, para el cual cada quien inventa cómo puede un nombre, un artilugio, pero cuya opacidad no se extingue ni se reduce y por ende no hace todo. En ese punto está lo disegregativo o desegregativo que situaba al profesor Osvaldo Delgado en la mesa previa. Allí radica justamente este resorte desegregativo, insisto, que denominamos lógica del no todo, que es el que la sitúa del lado mujer o del lado femenino de las fórmulas. Volvamos una vez más, y voy concluyendo, al campo de lo social, y ya no en Berlín, sino en nuestra ciudad. Se trata de lo que recientemente señaló Rita Segato cuando inauguró la Feria del Libro. Ni una menos no es lo mismo que Michu, y no solamente por una cuestión colonial y de países, sino porque hay en juego dos lógicas. De un lado, cada cuerpo cuenta, uno por uno, una por una, en una serie abierta al infinito, al punto que no es aceptable ni una menos. Decir yo también, o Michu, en cambio, forma una clase, me coloca dentro de un grupo que además, en este caso, como sabemos, tomó una vertiente punitivista que atornilla la segregación. Desde esta perspectiva, la revuelta propiamente ética del feminismo, esta es una frase que tomó de Miller, él la denomina así, en el otro que no existe, y sus cometes de ética, repito, la revuelta propiamente ética del feminismo, consiste en hacer lugar al efecto desegregativo y sobre el principio de hospitalidad. Esto es una combinación entre una cita de Miller y una de Eric Loran. El psicoanálisis comparte con los feminismos esta apuesta. En cuanto a lo queer, quizás combina recordar lo que demostraba hace más de un siglo un pionero en el asunto. La pulsión no tiene un objeto predeterminado, y por ende, la sexualidad humana es una desviación paradójica de una norma que no existe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los trabajos. Quería dar una vueltita por darle un marco como pienso un poco los tres trabajos, como se ordenan, y creo que se podría pensar tomando la pregunta que Gabriela se hace, que es cómo se sabe que se es hombre o mujer, o cómo se sabe, declinándolo en función de los trabajos, el tema de la identidad de género. Lo cual me lleva a pensarlo en cuatro niveles, o sea, y en función de qué es el saber para el psicoanálisis. Porque uno podría tomarlo en función de es un saber predeterminado del instinto, en eso tanto las teorías de género como el psicoanálisis estaría de acuerdo en decir que no. Otro nivel en el que se puede pensar es en el del otro social que asigna estereotipos y que entonces hay que asumir los estereotipos para asumir qué sería, qué indican qué sería hombre o qué sería mujer. Un plano que se opone a ese, también otro nivel de análisis, podría ser, entonces, es la elección voluntaria que se opone a los estereotipos del marco social y lo que se ve sobre todo en los primeros trabajos en el de Gabriela y en el de Patricio es cómo vienen a dar una respuesta a eso que no es ni en el nivel social ni en el nivel individual, sino que es en el nivel de lo que Gabriela llamó el goce queer y Patricio desplegó como la elección inconsciente. Y por otro lado, creo que el trabajo de Cecilia luego de haber sido abordado esta manera sofisticada de entender que es una elección, que no es una elección voluntaria, pero que tampoco viene dado por el otro. En cierto sentido, sí viene dado por el otro, bueno, acá es donde está la discusión y lo que les proponía discutir y pensar porque no está en el nivel del individuo pero es un cierto nivel de trascendencia del individuo que lo determina y a su vez que el individuo tiene que asumir. el tema de la identificación sexuada. Y creo que el trabajo de Cecilia hace hincapié en habiendo articulado todo esto, cómo se vincula el psicoanálisis con eso. Cómo se vincula con eso queer, que queer significa raro, ajeno, extraño, conociendo cómo está formado para poder alojarlo en esto que llamó, que le quería pedir que nos cuente un poquito más, el principio de hospitalidad y si no es el principio de hospitalidad ¿qué sería? ¿qué se le opone al principio de hospitalidad? Que viene a ser me parece que por más que es lo que muestra el caso, que por más que se proponga vía el principio de tolerancia por ahí sería de tolerar y de hacer una identidad, una política de la identidad a través de lo queer, se encuentra con el reverso de que no se trata de aplicarlo desde las intenciones voluntarias. Entonces, para Gabriela, un poco para introducir esta distinción y preguntarle sobre qué es el goce queer, citando cuando dice puede ubicar en cada sujeto lo más singular lo que se diferencia por completo del otro, la manera de gozar. ¿Qué será eso? Me pregunto. Y, ¿qué será eso en función del equívoco posible con la expresión de Mariela Embrús que dice cada uno debe construir su propia definición del género? Dicho así, cada uno debe construir puede sonar a una elección voluntaria. Entonces, ¿cómo hacer hablar o cómo declinar de otro modo ese dicho para entender esta intersección entre lo individual y la elección inconsciente? Y a Patricio en estos tres niveles que me parece interesante porque muestra como un entramado, no es una decisión del sujeto individual sino que es un entramado que lo determina qué lugar del analista ahí y qué diferencia con una determinación ya predeterminada porque se trata entonces de que la suma y listo o cuáles son los dramas de esa asunción y el lugar del analista. Y para Cecilia lo del principio de hospitalidad. Y bueno, y abrimos a preguntas. ya con lo que Lucas planteó tenemos para una hora es solo agradecerle a cada uno los trabajos preciosos son para luego ponerse a leer a estudiar pero me quedé pensando en algo que trabajamos porque bueno acá hay muchos estudiantes gente que está comenzando a formarse también para pensar un poco y retomando cuestiones que aparecen en las clases es una cuestión ¿por qué alguien llega a la consulta en relación a estas cuestiones? ¿Cómo y tomando algunas cosas que ustedes decían en relación a por un lado la elección y el encuentro con los dichos del otro y el encuentro con la mirada del otro por ahí tomando las cuestiones clínicas en la metamorfosis de la pubertad en ese hacerse uno entre otros que propone Lacan en ese momento tan crucial que es esto de hacerse uno entre otros y pensando por qué en estos tiempos también esto parece estar como mucho más habilitado mucho más porque esto de todos modos sigue poniendo en urgencia para tomar el significante de la materia porque algo de lo real se presentifica allí y lleva a alguien a la consulta parece no alcanzar con que se habla en la escuela se habla en las casas se habla en la tele hay algo de esto que bueno por ahí me interesaba ese punto les agradezco los trabajos que me permitieron pensar y esto era un poco lo que me motivó a llevarles un poco esto que me surgió que es la cuestión de frente a la demanda de identidad del sujeto contemporáneo el debate del psicoanálisis con la ciencia rápidamente les digo que pensé para saber qué piensan ustedes pero la idea de que la ciencia parte de un principio de identidad que A es igual a y que el psicoanálisis entiende que esa identidad no existe y que por eso existe la identificación en el psicoanálisis yo es distinto a yo y en francés es fácil porque es moi es diferente al je me parece que ahí hay un debate una discusión un intercambio con la ciencia con respecto a cómo alojar la demanda de los sujetos contemporáneos de la identidad bueno sobre esto quería pedirles una idea una que puedan aportar gracias si yo quería aprovechar para hacer una pregunta a patricio que insiste en los teóricos y me parece que él hoy demostró una buena respuesta que es por qué lado hombre lado mujer justamente si es el binario del psicoanálisis y no es segregativo y a lo mejor podés decir algo si bien en tu trabajo ya me parece que das una respuesta de por qué no es nuestro binario pero está bueno porque le pone lado hombre lado mujer y me parece que es la pregunta del millón una de las preguntas del millón acá en la facu y a Cecilia me pareció muy claro como a partir del pin lo queer no te quita lo racista yo querría ese pin podríamos haber hecho pin sin eso es divino como lees lo de las identidades y las clasificaciones que a veces si puede ser justamente parecer que eso es inclusivo la cantidad la multiplicidad de distintas identidades aceptadas en el orden establecido y como vos leyéndolo con la lógica de las fórmulas de la sexuación que a veces parece algo tan sofisticado pero ahí la aplicás que leyendo decís hay un punto inexorablemente segregativo a nivel lógico no a nivel de lo que hacen los movimientos cuiros sino ni los militantes sino a nivel lógico está destinado a a segregar algo esa esa lógica de la clasificación a lo mejor si puedes pareció límpido bueno tomo algunas la pregunta de de Lucas de que lugar para el analista y la pregunta de de Inés en relación a la consulta que me parece que es algo que se puede poner en juego en relación al debate entre psicoanálisis y los estudios de género entre psicoanálisis y feminismo que es a nivel de la elección sexual la llamaríamos los analistas o a nivel de la elección de género la llamarían los feministas nunca es esa elección nunca es sin síntoma nunca es sin sufrimiento nunca es sin resto toda elección incluso la elección heteronormada patriarcal fálica nombre del padre clase alta anglosajones no sé qué y no sé cuánto igual sufre como un perro como cualquier otro todos los que podemos decir soy esto soy lo otro sufrimos y en ese punto bueno porque alguien consultaría por la misma razón por la que consultaría ese tipo heteronormado patriarcal anglosajón blanco y no sé qué también sufre y también va a consultar porque se pelea con el hijo digamos y en ese punto está en juego la cuestión de que en esa elección de su género también están en juego todas estas dimensiones de la elección de deseo y de goce entonces no es algo tan simple porque justamente lo que pone en juego Lacan con la cuestión de las posiciones tanto a nivel de la sexuación en el en el cuadro de la sexuación como a nivel de las identificaciones es que siempre esas elecciones inconscientes son en relación a la castración y ahí pone en juego la roca viva de Freud nunca el hombre va a estar sin amenaza de castración nunca la mujer va a estar sin la minusvalía de la envidia del pene etcétera etcétera porque en todos los casos se pone en juego la dimensión de la falta que como dice Lacan se yerra se equivoca siempre de un lado o del otro siempre se yerra la relación sexual siempre se pifia la relación sexual bajo un modo o bajo otro cada uno tiene sus modos pero básicamente todos le pifian entonces en esa pifiada están las razones del sufrimiento y las razones de una consulta entonces el tema no es el género sino el tema es ese punto de sufrimiento y ahí me parece que se puede ubicar todas estas cuestiones de cómo el psicoanálisis puede intervenir en este debate puede intervenir por la vía de lo que se pone en juego a nivel del síntoma y a nivel del sufrimiento y en ese sentido la identidad está en juego en relación en relación a que nunca una identidad es ni cerrada ni perfecta ni lograda siempre la identidad se sufre Toma la palabra Gaby porque viene a continuación de lo que está diciendo Pato voy a responder muy rapidito a lo que vos me preguntaste no porque sea es un tema súper amplio pero para articularlo lo que planteó Daniela hospitalidad y tolerancia no son sinónimos y tienen como dos raigambres filosóficas bien distintas lo que yo cité es una lo dice el Lorán en un artículo que salió hace poco que se llama discursos y voces malos pero entiendo que está haciendo referencia a la noción de hospitalidad que es de Jacques Derrida mientras que tolerancia recomiendo leer se encuentra fácilmente lo que se llama la paradoja de Popper o la paradoja de la tolerancia el problema con la tolerancia es que si uno tiene que tolerar absolutamente todo también debería tolerar al intolerante y es una paradoja que no se resuelve y Popper lo puso en evidencia de una manera yo lo digo muy rápido pero es muy interesante ¿cómo hacemos con eso? el principio de hospitalidad de Derrida justamente va en una lógica más cercana a la analítica porque parte de la idea de se pierde el juego de la traducción que todo otro es todo otro en francés es todo otro es todo otro es de una otra edad radical y es desde esa otra edad radical que puedo o no ser hospitalario respecto a ese otro pero la condición lo que le agregaríamos como psicoanalistas es que antes debo poder que en realidad no es que sea posible pero tiene que haber cierta disposición a saber de eso que es todo otro en cada uno de nosotros es decir la dimensión del goce a la cual lo que Lorán termina diciendo aquí nunca logramos del todo dar hospitalidad pero hay versiones es decir desde el rechazo absoluto que puede implicar para tomar una figura en boga el femicidio como rechazo absoluto a la otra edad del otro a su goce de otra índole en el asesinato a bueno en fin hay un abanico de qué se hace con esa otra edad del goce muy amplio la hospitalidad me parece que en ese punto no es la tolerancia está más cerca de lo nuestro por eso lo toma Lorán y tiene que ver con lo que me preguntaba después Daniela porque efectivamente todo se puede reducir si se quiere es una reducción posible en este debate a qué noción de sujeto es la que estamos a la cual nos abonamos si nosotros pensamos que la elección del sexo la hace un sujeto monádico de manera voluntaria y de manera nominalista cada uno podría nombrar su género con el nombre que mejor le parezca y no hay división subjetiva allí el problema es la división subjetiva nosotros partimos de una idea de sujeto que es un sujeto dividido es decir lo que dijo Patricio que hay un inconsciente un goce castración y deseo que ponen en jaque cualquier voluntad yoica para nombrarse a sí mismo me parece que el problema con las clasificaciones que justamente quedan de ese lado entonces por más que pongamos todas las letras del abecedario finalmente cada monada cada sujeto individuo si se quiere es indiviso por sí mismo y solo puedo clasificarlos no me queda mucho más para hacer mientras que la lógica inconsciente abre toda esta riqueza y todo este abanico que Patricio desplegó aquí muy generosamente y que es muy muy complejo y que además es donde entra el síntoma que es por donde los sujetos como él bien dice llegan a ver no sé todo el sufrimiento que conlleva el trabajazo que conlleva articular a estos niveles que el sujeto que traía justamente da cuenta y es un sujeto que por ejemplo respecto de su elección digamos el objeto sexual no tenía ninguna duda se proclamaba lesbiana pero al mismo tiempo el problema enorme que esto significa este sujeto lo pone en juego de una manera voy a tratar de resumir las preguntas de Lucas armando una respuesta sobre qué es esto del goce queer y sobre si es algo que se toma del otro esto a diferencia del individual yo en el trabajo condensé muchas cosas y agradezco la pregunta porque me permite explicar un poco de cómo yo armé el trabajo que es tomando un pasaje en la enseñanza de Lacan digamos él toma la asexuación en distintos momentos de su enseñanza para llegar a esto de lo que yo voy a llamar el goce uno que ahora lo voy a explicar que él en un principio en un momento de su enseñanza se basa en que la asexuación está en el ser o en el tener también toma en cuenta esto de la metáfora paterna o la forclusión de la metáfora paterna si no hay significación fálica toma las identificaciones esto es un poco el recorrido de mi tesis y toma también las fórmulas de la asexuación también hay un texto de Margarita Álvarez que se llama Más allá de las fórmulas de la asexuación donde ella explica muy bien que esas posiciones del goce todo y no todo también son identificaciones de goce porque un sujeto se puede posicionar en una forma u otra en cuanto al goce pero al final de la enseñanza de Lacan él lo que toma es un poco va como a la base de todas estas elaboraciones y él toma como el momento inaugural en un sujeto hablante es el encuentro con el goce como aparece el goce en un sujeto en el cuerpo que es lo que luego va a posibilitar el armado las construcciones de todas estas elecciones inconscientes de goce que situó Patricio y es un momento de contingencia que yo ubicaba en el trabajo es decir está primero un cuerpo viviente es la carne y toma en un momento en un encuentro con el lenguaje que Lacan va a llamar la lengua después estoy condensando un montón de cosas pero se toma del otro algo como lo que decía Lucas no es que el otro impone al sujeto sino que se toma algo del lenguaje de una manera contingente o sea en una contingencia no es algo elegido yo lo decía en el trabajo no es programado y es como que hay una elección de goce ahí se empieza a gozar a través de una contingencia y bueno eso es lo que Lacan después va a ubicar como el goce uno que es este primer encuentro con el goce que produce un acontecimiento de goce en el cuerpo y que mediante la operación reducción se ubica en un análisis se construye algo de eso pero en definitiva el goce es siempre enigmático entonces para cualquier sujeto como decía Patricio sea heterosexual lo que fuere en el sentido de las orientaciones o la relación con lo social su manera de gozar va a ser siempre enigmática eso también dice Lacan o sea el encuentro con este goce no es un encuentro que marca y uno está armonioso con eso produce siempre un trauma es siempre enigmático y entonces nos pasamos la vida tratando de encontrarle un sentido incluso Freud dice por ejemplo la heterosexualidad no está dada de entrada deberíamos descubrir por qué somos heterosexuales esto lo dicen tres ensayos entonces ninguna cuestión de la vida digamos es toda es armoniosa y bueno entonces Lacan en la última enseñanza trabaja esto del goce uno que da un cuerpo es el concepto de tener un cuerpo y es siempre enigmático y es en un momento de contingencia no es a lo que se elige y sobre esto se monta sobre el goce uno se monta todas las elaboraciones posteriores que por ejemplo desarrollamos ahora bueno me preguntaba si bueno hay que terminar una cosita que me quedó resonando de la mesa anterior el tema del poder y el psicoanálisis y me preguntaba si no estábamos elaborando algo de eso también en el sentido que el goce es otro nombre de el poder en estas condiciones como algo que conduce al sujeto que es una otredad en el sujeto que es acéfalo y que el sujeto el individuo tiene que acomodarse a eso entonces si no hay dos formas de pensar el poder una como opresivo en el sentido imaginario y otra en el sentido más de Foucault que sería en su modo impersonal y que eso es lo que entendí que también estábamos por ahí discutiendo en la mesa bueno muchas gracias gracias